hola que chan bienvenidos a un nuevo episodio de nubeando en minecraft y en minecraft y estoy con el guachón hola guachón soy un hombre esposo está haciendo medio pico este weón te lo regalo a vos te metieron uno de ese porte bueno de infierno y tenian que tener no se no podes dejar de ser maricón viste weón te gusta poco weón con que cara lo decís weón con la cara mas exceso ven yo no voy a recordar esos tiempos del primer y segundo poster donde te cansaste a maricón weón dejen de acordarse de esa weón eso son los efectos del cunetero bueno si no saben de que mierda estaba hablando los invitamos a escuchar los ricos podcasts ya empezó con el spam si weón no hay video sin spam it's free tengo que hacerlo weón si me parece una muy buena idea no ya si se pescó el spam bien si no también ya ok nosotros estábamos con este guachito que luego es nube estábamos construyendo nuestra nueva caja de fósforos ahora tamaño ahora tamaño XL de hecho es L con más piso tienes forma de L le dije de rumbo al weón y la hizo de L no hay que rumbo al weón que rumbo al weón hostigado la guapisapo weón así que nada weón estamos acá con el weón construyendo la casa y porque nos quedamos botaditos que tiene con un techo de tierra que chico weón este weón es ton diseñador weón ese techo de tierra weón mira puedo hacerte mil modelos de caja de fósforos y todos van a ser iguales no te estoy pensando weón oye ehm Diego po weón ponete a mi o sea cuéntame 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 oye oye weón que chucha está ahí así una una iba a decir una casca weón una casa oye mira para acá weón mira oye ponele acá en este lado de acá ponele un alerón weón un alerón para hacer como un techo en escalera weón chucha me caí saco la chucha de eso ya yo con nuestra voy a hacer más madera para no sentirme tan inútil eeeh claro es oye ya no anda a buscar comida anda a buscar comida ya tengo comida weón anda a buscar más maderita blanca ya tengo madera blanca entonces pásala para acá pero deja ¿puedo ponerle el alerón o no? ya se lo pudo ah si es que hace todo el techo hace todo el techo hace todo el techo que yo soy como el pito haciendo cosas toma ahí tenis que ver pero ¿cómo vas a diseñar puras cajas de fósforos po weón? esto no hay cajas de fósforos pero es una mansión de las más pequeñas de las chiquititas si de las chiquititas yo yo una vez esta weón con el alerón me guio el manzo techo weón se me solaron hasta en los creeper arriba de vos esta weónado pasa weón con el techo es que es que vos sensuales a ver weón oye la no hace falta unos vidrios weón una weón para hacerla más decente ya ya la voy a buscar ya 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 mira weón se están cachando cabros que hicimos la casa en altura en una montañita en un cerro si weón la otra casa estaba allá a la mierda a la mierda para allá y ahora hicimos esta casa a la mierda para acá y quedó super bueno weón si te subes rico y no se este weón hizo el mazo te chumbo arriba weón a la weón y no se me acabó la madera weón como mierda te subiste ahí arriba weón en donde ah poniendo tierra poniéndome una escalera de tierra ya me voy a robar esta weón porque este weón dejó la manzacaragi y voy a arreglarle esto ya en el tiro en el tiro si weón es que hay que construir la weón hay que construir la weón hay que construir la weón y si la weón no se construye sola así que bicho bueno ok ahí si eeeeh y este weón se me perdió no sé dónde está weón pero no estoy escuchando no puedo caer arena que vende ahí reclamando nadie de situación weón no no po weón que esa wea hace tóxicos po weón que no que somos parte de greenpeace nos lo olvidaste que eres un un brigadista greenpeace bueno así que no podí estar fomentando weas tóxicos bueno 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 pues si no eres controlante se van a poner el verde amarillo y no chiste ya listo ahí y termino el alerón listo esta es mi casa tiene un alerón en serio ya voy a taparle el techo ah ah hola ah hola hola guachón esta la mierda para allá este weón estoy saltando de tu árbol estoy estar sano oye ooooh estar sano en la pasta y no es chiste en la paz zapata que esta medio te estás sano weón te vas puro galón oye ya y vos aquí fuiste a buscar no fuiste a buscar ni una weón fui a buscar el vidrio no me diga fui a la vidrería fui a la vidrería mira tu weón ya estás estás haciendo puro hoyo weón ya sacando rojo weón tengo que ir a buscar más madera blanca a la media baja para allá ya eeeh estás calentándome las brasas colega que ordinario weón que ordinario oye la oye weón eeeh bueno se deben estar preguntando qué pasó con los cabros pues weón yo les voy a contar y les voy a hacer un demo oye eeeh bueno la weá es que llegaba salimos con los cabros del hoyo donde estábamos en el infierno pero no cachábamos dónde no cachábamos dónde estaba la salida po llegamos al lugar x y no sabíamos dónde ir y al final salimos a la superficie y ahí puta nos fuimos a la mierda nos fuimos a la mierda nos atacaron los chanchos weón que los gats y no sé cuánto diablo había hecho y nos atacaron todos los locos po así a así como que se pusieron de acuerdo weón y nos atacaron a todos juntos cachai mientras más avanzados más weón nadie así y se puso brigida la weestem weón era la pura cron y que era la pura caga weón y era todo por rescatar a este weón desagradecido de mierda weón desagradecido de mierda ya dije las gracias weón siiii nunca viste las gracias weón dijiste no te voy a dar las gracias weón te las puse en el chat nooo ya bueno ok la wea es que nos atacaron a todos al mismo tiempo y la cosa es que los cabros se quedaron peleando y yo sabía que podía llegar a morir y yo necesitaba recuperar a este guachón así que llegué a ver qué caché tenemos y dejé a los cabros peleando y yo no sé qué será de ellos weón de verdad no tengo idea weón no sé qué es del rorro no sé qué es del medio weón las weases weón se quedaron peleando ahí y yo llegué a apretar cachete y fui a rescatar a este weapo y lo tuve que sacar y lo saqué weón lo saqué con weapo weón porque estaba re difícil ahí claro que sí así que estaba el guardia cochino que me tenia cuidado estaba ese weón raro weón que parecía cualquier cosa un trole mierda weón que estaba ahí y tenia a ver el oh esta la teca y la cuestión es que al final ehh logré sacar este weón le pasé la única weón de armadura que tenia weón una weón de astal y una espada que me sobrae y nos fuimos weón y ahí salimos apretando cachete como pudimos weón y llegamos aca de vuelta Y ya llegado y un esqueleto y un esqueleto lo acabà de ver Te vas a salvar Boz mire que te escondeo como may Ninja jaz te escondeo como mamita Yo le estaba contando a la gente cómo te rescate wijón y cómo llegamos aquí Y yo esta recogiendo madera así que no me wey sure ya así que eso sería jaz y ese techo Esa bella historia, y de como me agarre el ébola Eso es otra historia Eso, es otra historia que no tiene nada que ver con esto Después de esto va a ser un... ...carcoreando Puneteando No, puneteando en Minecraft no, porque sería mucho Bueno, que ya vieron bastante porno en Minecraft En el último partido, que era un poco más Ah, no, no, no... Ah, no, 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 no en la temporada pasada ya vieron porno en Minecraft, así que si quieres más porno ¿a quién te nos quiero buscar una escamita? ¿a quién? ¿a quién hay que buscar? ¡cama! ya toma, ahí te llevo un pedazo de techo ¿qué pasa guacho? yo te hago todo el trabajo ¿dónde estás? no está haciendo nada no estoy haciendo nada estoy poniendo vidrio que vidrio hay un esqueleto hay un esqueleto con armadura de oro ¿en serio? está al frente de la casa, está al otro lado no me fijas oye, así que estamos construyendo hola no sé cómo voy a bajar de abajo hola está lo mismo voy a dejar un hoyo para bajar oye rocoque, ¿viste toda esa madera blanca que tiene para abajo? estoy dejando el avance ya ah, buen maritón no tenéis que cerrar ahí, pues, huevón ¿en serio? está huevonado ¿como querés que baje, pues, huevón? oh porra falta un antorco, pero no hay madera no 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 oh huevón brígido, lo sentí hasta acá que chucha es que tengo que hacer una antorca bueno, chao ¿encontraste carbón? parece oh, ya había una mina ahí abajo, huevón y vos que vienes, guachón 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 chico a ver con esta huevón sin carbón ay, qué rico sí, pero vegetal ya ay, huevón el huevón bueno, huevón tenemos los pedazos invitados hola ¿le abro la puerta? ¿están golpeando? ¿quieren entrar? sí, huevón hola no, huevón pero porra pero le dije, huevón ¿que los dejo entrar o no? le dije que sí, huevón no, 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 no que so, huevón shh shhh ay, si tenés viendo la antorche, huevón después podríamos hacer unos cuándo unos cuándo osea teníamos visitas, huevón Oye, pues después hagamos los planes familiares después podríamos hacer un segundo piso los planes familiares Y esto va a ser un piso super... Si, me parece una muy buena idea Con esto podríamos ampliar la casa Pero después, ahora no Porque nos concentraron buscar minerales y comida Y lana Nos falta esa cuestión Y mira LUNA 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 Oye la media luna weón LUNA 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 Está amaneciendo Te voy a bajar el dedo de afuera Si me hago otra puerta Ah, es que no, no No, perdón Ya, ¿sabes qué? Esa hueá, veámoslo para el otro episodio De Nubian de Minecraft Así que Bueno, con este lindo amanecer En Minecraft y con esa LUNA 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 Está ahí de fondo Lo dejado caro Después vamos a buscar minerales weón Y vamos a hacer todas las huestas Que spam for the win No, weón, weón Que weón No, weón No, una bruja No, yo a la casa Corre weón No, weón No, weón No, me está pegando Corre, corre ¿Qué? Me está pegando weón Conchita madre Quédate, quédate ahí Quédate por ahí No, weón Me va a morir Me estoy muriendo weón Que manera más rica de terminar este episodio weón Por la chucha Me voy a morir weón ¡Auxilio! Hermano, espérate No voy a morir, no voy a morir Toma, tengo comida, tengo comida No, weón, si tengo comida Ya, espérate, voy a matarla ¡Ajá! Uy, casi muero weón Casi muero weón Dice que iba adentro, no me sé weón ¡Lávate! 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 ¡Algo pro weón! Algo pro weón Ya, te quiero Cotito Sí Ahora sí que terminamos el episodio de Nueviendo en Minecraft Número 3 Así que, bueno, si les gustó, espero que sí Dejen like, comentario Y todo su cariño y amor para este edad ¡Claro que sí! ¡Tú bueno weón! Hoy empiezo weón Fresca culea weón Y se metió a la casa más arriba Ya, bueno, así que lo dejamos hasta acá ¡Despídate weón! Cheguito, cheguito, cheguito No puedo salir weón Me quedé pegado, me quedé pegado en la puerta ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Woohoo! A ver No puedo salir Weón ¡Uno! A ver A ver A ver A ver P�로 A ver 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 A ver